Hola, bienvenido. En este curso aprenderás a configurar desde cero y de forma completa XGBag en PHP Store utilizando Laravel Sile. Yo me voy a encontrar trabajando con Windows utilizando WSL2 con Laravel Sile, pero si estás trabajando en Linux o en Mac no tendrás ningún problema. Podrás llevar a cabo la misma configuración, pero te resultará más fácil, ya que no vas a tener que instalar y configurar WSL2, que queda cubierto en otro curso, como menciono a lo largo de este curso. La idea es que tengas una herramienta de uso profesional como XGBag para poder llevar a cabo el debug de tus aplicaciones con PHP utilizando PHP Store y Laravel Sile. Básicamente lo que queremos aprender es a configurar de forma completa y desde cero XGBag en PHP Store utilizando Laravel Sile. Y para esto te voy a mostrar el ejemplo con el que vamos a estar tratando, pero vas a poder pasar todo esto a cualquier proyecto en el que estás trabajando y poder hacer debug con XGBag en tus proyectos de una forma tremendamente sencilla, ya que en Laravel Sile, entre otras ventajas, tenemos la gran ventaja de que XGBag ya está configurado y simplemente tenemos que saber cómo habilitarlo, pero la configuración ya está hecha. Por eso yo soy tan pesado y digo tantas veces que es importante trabajar con herramientas de uso profesional como Laravel Sile en lugar de XAMPP, de MAMPP, de WAMPP y de todas estas cosas, que sí que está muy bien, pero está muy bien para cuando estamos empezando, no para cuando nos quedemos dedicar de forma profesional al mundo del desarrollo con PHP y en este caso con Laravel. Dicho esto, fíjate lo que tengo. Tengo el archivo de rutas web con cuatro puntos, con cuatro breakpoints, que es para una colección de usuarios que obtiene todos los usuarios, el primer usuario y el último usuario, que son las variables que yo quiero ver. Y aquí tengo encendido el teléfono para poder estar escuchando las conexiones de debug con PHP. Con la configuración que llevamos en el curso, con la configuración que llevamos a cabo en el curso, esto va a funcionar sin ningún problema. Es decir, si yo vengo a mi proyecto, a localhost, que es donde estoy trabajando con Laravel Sile y actualizo, fíjate que no termina la ejecución, se queda pensando. Y si vuelvo al proyecto, se acaba de abrir esta herramienta de debug de PHPStorm y se ha quedado marcando la variable users del archivo web.php, de las rutas que estábamos utilizando. Es decir, aquí tendría la información del root file register, que es al final el router de Laravel y donde se está procesando la petición. Si le doy a esta flecha, a la siguiente, verás que aquí ya aparece la variable users, que es una colección. Y aquí dentro tengo la información de los 10 elementos que yo tengo actualmente en base de datos. Estos básicamente son estos 10 elementos. Es decir, puedo ver la información que hay en mi base de datos directamente con xjback. por la configuración que hemos llevado a cabo. Si le doy a siguiente, se va a ir al siguiente punto, que sería en este caso first. Aquí tendríamos la información de first, que sería, acaba de aparecer esta nueva variable, que básicamente sería esta de aquí, donde podemos acceder al primer elemento, que si vemos es un modelo usuario y si seguimos bajando, pues tendríamos aquí en original la información del usuario, que básicamente sería esta información de aquí, con el primer usuario. Y si seguimos bajando y vemos la información, veremos que también tenemos acceso al último usuario, que sería este de aquí. Es decir, de una forma muy sencilla, podemos configurar xjback en nuestras aplicaciones PHP con PHP Store, utilizando Laravel y Laravel Sile, y vamos a poder revisar en todo momento qué datos se están ejecutando en los procesos de nuestras aplicaciones. Esto es tremendamente útil para detectar bugs y para saber lo que está pasando en nuestra aplicación, porque si no podemos ver los datos que se están procesando, es imposible que sepamos qué está pasando en nuestra aplicación, y cuando tengamos algún error, vamos a tener que estar ejecutando y haciendo prueba y error, en lugar de ir directo al problema, que es utilizar una herramienta como xjback para ver realmente lo que está pasando. Para finalizar, simplemente le daríamos de nuevo, y con esto ya habría finalizado la ejecución, y ya volveríamos a tener nuestra página en marcha. Si quieres aprender a instalar y a configurar xjback en tus proyectos Laravel de forma completa y desde cero, utilizando Laravel Sile y PHP Store, estés en Windows, estés en Mac o estés en Linux, simplemente puedes crear una cuenta en la plataforma, en cursosdesarrolloweb.es, y tendrás acceso gratuito al instante. Es un curso que he pensado que sea gratuito porque me parece que es una herramienta completamente necesaria para poder aprender a configurar este tipo de herramientas para nuestro día a día. Así que nada, gracias por tu tiempo y nos vemos dentro.